Decenas de mujeres se manifestaron en las instalaciones de la Vicefiscalía Zona Centro para exigir justicia, adecuadas investigaciones y se fomente además la capacitación de los agentes ministeriales en perspectiva de género. Al igual que en la mayoría de los municipios, en Felipe Carrillo Puerto, en una convocatoria realizada por grupos feministas ante los constantes homicidios de mujeres en Cancún, los manifestantes se pronunciaron en un grito unísono de justicia, con pancartas conteniendo mensajes en los que se exige una vida libre de violencia hacia las mujeres, emitieron sendos pronunciamientos y declararon a Quintana Roo y a México en estado de emergencia por el alto número de feminicidios. En un país donde solo uno de cada diez casos obtiene justicia, en un estado como Quintana Roo, en el que la autoridad reporta solo nueve carpetas de investigación por delito de feminicidio, en lo que va del año cuando existen más de 60 notas periodísticas sobre muertes violentas de mujeres y niñas de enero hasta la fecha. En un Quintana Roo, donde la Secretaría de Seguridad Pública localiza primero a posibles saqueadores de supermercados, pero no a redes de explotación sexual, violadores o feminicidas. Posterior a la manifestación en la vicefiscalía, emprendieron una marcha por las principales calles de Felipe Carrillo Puerto, que culminó en el parque principal.